hola amores que tal bienvenidos un día más al canal de la oliza para los que no me conozcáis mi nombre es laura y como pone en el título hoy os traigo un vídeo de productos terminados bueno son poquitas cosas porque algunas seguramente las tiré porque no tenía pensado grabar pero después dije ostras pues voy a volver a youtube así que empecé a guardar algunas cosas no tengo ni siquiera bolsa que siempre os la enseñaba con una bolsa así que me gustara así que mientras busco una pues nada los iré guardando en una bolsa cualquiera voy a empezar por maquillaje estuve haciendo revisión de maquillaje porque claro estaba casi todo el verano sin maquillarme me habré maquillado en todo el verano no sé 20 días como mucho y bueno evite algunos de los de los productos que tenía pues estaban secos en concreto después de verano retiré tres y esta semana pues se me ha acabado otro os enseño el primero que retiro es este este delineador este delineador de debalm que lo tengo desde hace un montón de tiempo y no sé por qué lo seguía conservando ahí porque lo tengo desde hace mucho mucho tiempo el delineador es el swing y nada más ya lo veréis está bueno ahora pinta pero realmente cuando te lo haces en el ojo te lo hace trompicones así que a la basura que se va voy un 7 estaba bastante bien no sé si seguirá existiendo pero estaba bien otro que tiro porque cuando le saco punta se rompe es este que compré no sé si el verano pasado o el anterior la punta está en el tapón y bueno le saco punta pero la punta está rota o sea no sé no consigo que se quede bien no recuerdo de qué marca era creo que es de w7 si no recuerdo mal es de w7 y lo compré porque era waterproof pero bueno que si la punta está así pues podría que tienes ardores decía que si la punta está así pues no me va bien para hacerme la waterline así que nada la basura a esto le doy un 5 si es waterproof pero lo de la punta me pasó desde el principio así que eso y una máscara de pestañas que ya está seca es esta la get big lashes de essence y bueno también la compré por lo mismo porque era waterproof junto con esto si fue hace dos años porque fue cuando cuando iba a la piscina que me lo compré para para poderme maquillar cuando iba a la piscina cuando en verano me maquillaba todavía y nada está muy seca así que a la basura que se va a esta máscara de pestañas también le doy un 5 porque si es waterproof pero no tampoco dejaba las pestañas demasiado espectaculares y el producto que se me ha acabado esta semana es el tattoo liner de cat bondi es mi delineador favorito lo uso siempre es con el que me sale el delineado mejor últimamente no me sale también porque he perdido práctica pero bueno que si no lo hago con este me sale peor y ahora mismo pues tengo un tattoo liner pequeñito y es de esos que son así que me lo compré junto con una máscara de pestañas también y ese pues es el que estoy usando ahora hasta que me compré otro no sé si me compraré el tattoo liner o el in liner porque la verdad es que me gustan los dos a esto le doy un 10 porque me encanta y ya llevo un montón pero es que es es el mejor como estoy con maquillaje voy a enseñaros mi desmaquillador favorito es este de mercadona hace poco también en verano creo que fue que tiré tres botes que tenía por ahí guardados cuando tenía pensado seguir grabando productos terminados no luego los tiré y luego decidí que sí que volví a youtube así que nada este sí que lo tenía guardado y me gusta mucho llevo ya os digo un montón de botes gastados llevo por lo menos no sé tres años o así usándolo y bueno de momento seguiré repitiendo a este le doy nueve de cuerpo he gastado tres geles de baño hay dos que no sólo los gasto para para cuerpos sino que también los uso del jabón de manos y son estos este de algo donde nube de algodón y este de presa y nata nos gustan mucho los dos más este que este pero bueno que cada vez que hago un pedido a primor oa carrefour sé que los tienen pues pido algún bote de estos que seguiremos repitiendo porque nos gusta mucho a estos les doy un a este le doy un 8 a este un 9 eso me gusta más también he gastado este el de cola de ya ya también usé el de chicle pero ya lo tiré y nada me dio por volverlos a comprar este verano porque me apetecía y nada que me gustan y de vez en cuando pues si me apetece también los compraré a este le doy un 77 y medio está bastante bien y cuando me apetezca por los y luego también he gastado este gel de higiene íntima de melón de ya ya que lo llevo usando también hace mucho tiempo y a este le doy un 7 y por último cabello tenía más cosas como os digo pero al final las tiré porque pensé que no las iba a usar y estaban en una bolsa en el baño criss decía esto que esto que y bueno las tiré entonces os voy a enseñar este champú que bueno ya tengo repuesto y creo que viene otro más en camino me gusta mucho me va muy bien antes estaba usando de esta marca también el que era azul pero dejé de usarlo porque me picaba mucho el cuero cabelludo con él y notaba como el pelo más grasiento como que no me limpiaba bien y decidí probar este y me está yendo bastante bien así que de momento estoy repitiendo voy repitiendo con este y nada como va bastante bien además huele huele de muerte pues le doy un 8 y también de cabello y también del método curly he gastado esta mascarilla de fructis air food de banana y me gusta bastante huele muy bien y ésta la usaba como más o sea digo la usaba como es que estas mascarillas se pueden usar tanto como mascarilla en sí como también como una especie de serum de hidratación después de la ducha y está en concreto la usaba para para la como mascarilla en sí alguna vez la usé como living que es como se llama este a esta hidratación post ducha y no me gustaba tanto hay otro de esta gama que os enseñaré que me gusta más para como living pero este y casi todos los los otros los estoy usando como como mascarillas y más y nada esta le doy un 8 está bastante bien nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado comentadme si a vosotros os han gustado estos productos y los habéis probado si no que un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo chao que pinta de los labios soy fatal tengo un caete ah 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 ah